Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Qubot P80 Pro. Bueno, tenemos que acceder a los ajustes y luego bajamos. Nos interesa la última posición de la lista que es información del teléfono y tras eso simplemente pulsamos aquí para abrir la sección del nombre del dispositivo y tras eso podemos, bueno, editarlo como queramos y luego simplemente confirmamos los cambios con el botón de aceptar y aceptamos otra vez. Y ya, es todo. Mucho que les haya probado el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.